El Economista Televisión Con su perspectiva de crecimiento de 1.0% para este año, empujada por el efecto Donald Trump, la economía mexicana mostrará una desaceleración en el 2017 tal y como estimó BBVA Bancomer. Carlos Serrano, economista en jefe del Banco de Capital Español, explicó que antes de la elección a Estados Unidos, la expectativa de crecimiento de la institución era de 2.3%, pero cuando Trump ganó las elecciones, bajaron 1.5% y una vez que asumió el poder, la recortaron hasta 1% como consecuencia de la incertidumbre y el impacto en el tipo de cambio y otros rubros. El especialista consideró que aún puede haber movimientos en su pronóstico de la economía para este año hacia abajo o hacia arriba, pero dependerá en parte de lo que se acuerde en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien reconoció que mucho del comercio externo de México depende de Estados Unidos y recibe montos importantes de inversión extranjera directa del vecino país del norte, el país azteca también es ascendente para el mercado estadounidense, dado que, por ejemplo, es el segundo mayor comprador de sus exportaciones. Con respecto a las intenciones de Trump de realizar una deportación masiva de inmigrantes y grabar las remesas, el especialista consideró que es muy difícil que se concrete porque sería en primer lugar dañino para la economía de Estados Unidos y, en segundo, porque tendría que aplicársele esos impuestos a las remesas que vayan a todo el mundo y no solo a México. Con información de Edgar Juárez, El Economista Televisión. El Economista Televisión.